Música Hola que tal amigos de Estrellas Musicales.TV El día de hoy se encuentra con nosotros una agrupación con una larga trayectoria y una carrera llena de éxitos tales como Pienso en mí, Tonta Con la Gorma Te felicito por mencionar ellos son un grupo Mocado Bienvenidos chicos y mil gracias por compartirnos ustedes en este momento Bueno pues vamos a empezar por presentarles Mi nombre es Felipe Bavista Soy el fundador y fundador y fundador y director del grupo Ahora yo soy Emanuel la Segunda de guitarra ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy José Luis Ángeles Soy baterista Pues nuevamente, bienvenidos Están a punto de cumplir tres décadas ¿Qué tal? El Globo de las Antietos Amo, Amo Y a lo largo de la carrera Sí No recuerdo exactamente ahorita la fecha si tú me puedes decir más o menos un éxito un éxito por titular que compitió con grandes artistas que es Cienzaní que se llevó por ahí un premio Sí, fue en 96 Esta canción fue la canción fue la canción del año y la fiesta del año en los Estados Unidos estábamos en la terna con los otros felices con Tigres del Norte y la mafia Alicia Villegar y pues nosotros nos llevamos el felice ¿Qué sintomas dice Amo? Cuéntanos un poco Es bastante la lucha esto es de altas y bajas Algunos artistas siempre estaban muy grandes otros sí pero yo así se sentí una producción con grandes artistas en ese momento y hasta la fecha y pues sí, fue algo muy grande Sí, una sorpresa incluso en ese momento en el que sí la sorpresa fue grande como comentaba con quienes estaban conviviendo que siempre me dijo y el tema el tema que más en los películas y esa fe de la gente ojalá que en las presentaciones de repente una casa tiene una vida y una casa tres veces porque a la gente le gusta ¿Cuál sigue ese tema? Sí, claro La canción más pesada y también la más en el sitio si no me parece si, ¿verdad? y bueno, en este largo camino que me dicen a lo mejor de repente de hace un año de 28 años es un paso de historia pero efectivamente atrás de eso hay un gran trabajo tenacidad muchísimas gracias Señor Felipe, de todo este tiempo, de Rasi, ¿cuáles son las canciones que han sido de su autoría? Y quería, esta es la que más me ha llegado, el público más ha llegado. Bueno, es que hay diversos puntos de vista. Para mí, la canción que más satisfecciona, te felicito, ¿verdad? En cuestión de reflejo con la radio y con otros países, pero la trampa, que es una canción que tiene que cantar a Navarra, también es grandísima, tonta, que ahorita está, actualmente está con Diego de la Guerra, está cantando Diego de la Guerra. Llegamos, no sé, 55 millones de visitos, algo así. No sé, no sé si 50 y tantos, no espero mentirlo. Arriba de 50 y tantos. Y entonces, son diversas etapas. Hay una canción que se llama Motivos, que nos tiene, y todo el mundo, la canta en los bailes. Ese reflejo no de venta, no de premiaciones, sino otra. Esa canción es un reflejo con los grupos, y la canción de Motivos, y los... ...multro la canta en los bailes. Sí, claro. Y es extraño porque es una canción que no fue multitudineada, sin embargo, es muy cantable. En los eventos, está también la canción de Llorarquedito, Llorarquedito la han grabado muchos otros artistas, sin embargo, no han esperado como conozados o conozados con esa canción. Y ahora, hay de todo, ¿no? Ahora la canción que está haciendo es interpretando Diego de la Guerra de la Tonta, que lleva a los artistas de Llorarquedito, los artistas de Llorarquedito, los artistas de Llorarquedito, vuelve a hacer un boom en toda Sudamérica. Entonces, nunca sabes, las canciones ahí están, ahí andan en el aire, y claro, es interpretando, vuelven a... Claro, lo que me pasa al principio, esta canción de Te Felicito, incluso, bueno, pues, la... 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 la ruta... La ruta... La ruta. La ruta, la ruta, la ruta. Fue un poquito, la ruta, muy... Fue un poquito, yo creo que es cantante, es un poquito exitazo. A la bárbara, ¿no? ¿Qué se dio la reja al segundo? ¿Alsos artistas que le Frontier de Llorarquedito la representación de la Bárbara? Bueno, han sido grupos, después, en el Norte, los películas, los textos del ritmo, ... ...el grupo Pegaso... en fin, mucha gente que en Corcordico también nos ha grabado, en Argentina no se diga Rafa que me voy a peñar y me va a poner una canción, en fin, hay muchos artistas en toda América que me han grabado en las ocasiones y en todo el mundo Es una satisfacción personal, que bueno, ha sido muy difícil mantener sus interesantes Sí, sí, porque hay una exclusiva aquí en el país, lo que es feliz está la situación un poco alterada, por así decirlo un poco difícil, pero bueno, vamos a sobrellevar todo y sobre todo que nacimos para eso, nosotros vamos a seguir trabajando en su historia Perfecto, ha visto grandes cambios en la actuación, hay una que por ahí, yo tenía una duda el grupo es como romántico, los temas románticos, el historio, el historio como que era otra cosa, ¿no? Sí Entonces, ¿por qué? Desde el principio, cuando empezamos a gustar mucho el albini, entonces nos ven en el escenario como que es más vistoso, ¿no? Antes usábamos en las escuelas, pero bueno, ahora lo estamos haciendo más feminil y alguna que traté de la combinada Sí, al principio, cuando miraban las imágenes me decían, bueno, este tipo no quiero Exacto, es que uno lo tiene en el escenario y... Sí, 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 sí es diferente Sí, sí es diferente Y de repente nos empezamos a tratarnos Piensan allí, motivos, ay, a ver qué temprano O no, lo quiero muy dulce Exactamente Amarcadronas Perfecto Bueno, y este... ¿cómo se lo haces? ¿Qué te tenemos acá? Bueno, ahorita estamos esperando para el próximo año, para hacer una grabación Y hacer un concepto mío, que es lo que mi manzana va a suscribir No sabemos si lo hacemos en octubre o en la parada Ah, bueno, ya está en plan Exacto Muchísimas gracias, señor Felipe Bueno, pues, con verdad, mil gracias por este tiempo que me dan Sabemos que somos una repasadora, tienen muchísimo trabajo, que siembran arriba, abajo y por todos lados Y sin embargo, pues, se tomaron el tiempocito por esta receta Mil gracias, y pues... Vamos a regresar acá ya con los trajes que están publicando Sí, 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 sí Los trajes que están publicando, vamos a venir ya, muchachitos Ahorita porque vamos al... Ahorita porque vamos al... Está perdón de aceite, pero... Bueno, hasta receta por ahí ya van a estar con el traje de Gabi Sí, así es Pues muchísimas gracias, ellos fueron un grupo... ¡Mocado! Me llamo Salcedo y recuerden que en los clientes turistas nos estén visitados en el futuro Nos despedimos, no dejen de visitarnos en la descripción Gracias